Crecer escuchando a los Beatles y a los Beach Boys deja una bonita huella. Cinco músicos, la mayoría compositores y cantantes en sus propios proyectos, se han unido para hacer buen pop y nos han invitado a pasar un día de trabajo con ellos. Yo creo que la primera idea de rumor estaba clara, canciones de pop que sean directas. En un principio nos planteamos a lo mejor que sean sencillas. A una buena canción no le puede faltar que te toque en algún sitio del cuerpo importante o de la mente. La mayoría de los grupos murcianos no estamos en multinacionales, estamos en compañías independientes. Vamos un poco así buscando lo que son esos mundos paralelos. El diseño del disco, como yo soy diseñador, siempre me toca a mí. Pero también hay muchas opiniones. Por ejemplo, el disco anterior, el tipo de movida que se le quería dar, se habló entre todos. Rumor prepara ahora su segundo trabajo que saldrá a la calle en unas semanas. Un disco con trece canciones que hablan de amor y desamor, de mala suerte, de la ambición o sencillamente de cosas que les pasan a sus amigos. Lo que hacemos es traer canciones que pensamos que pueden encajar dentro del sonido del grupo y normalmente el resto del grupo el que elige las que le apetece hacer. Siempre nos han gustado mucho los grupos corales, aunque yo como melómano oigo de todo. Oigo cosas sin voces y oigo cosas con muchas voces. Pero como compositor sí tengo un alma pop. Va a haber una versión de Nick Lowy, que es una canción que se llama, vale, no sé decirlo bien en inglés, Cruel to be kind, ¿vale? A la que hasta vemos una letra en castellano y tal. Intentar por lo menos ser honestos con nuestra música y no ir de nada. El éxito puede ser otra cosa. O sea, hay pequeños submundos. Tocar en una sala con 500 personas y que todo el mundo se vaya contento es tener éxito de alguna forma. ¡Gracias! ¡Gracias!